Excelsior. Buscarán un retiro más digno. Presentan reforma a pensiones tras casi 25 años sin cambios estructurales. Ayer se propuso reducir las semanas de cotización e incrementar las aportaciones patronales. Reforma. Entra la iniciativa privada al quite para pensiones. Entrará en vigor nueva reforma en el 2023. Asumen empresas carga financiera de la iniciativa que irá al Congreso. El Universal. Preocupa en la Ciudad de México cóctel de COVID con influenza. Alistan plan ante una posible alza de servicios de salud. Intensificarán aplicación de pruebas y vacunación masiva. Milenio. Salvar también a esposa, mamá y hermana estrategia de Lozoya. Corrupción. El plan del equipo jurídico es que el exfuncionario adopte la figura de testigo colaborador y sus familiares sean personas protegidas a cambio de entregar las grabaciones. The Washington Post. Trump despierta el temor de no aceptar una pérdida electoral. Los expertos legales dicen que es posible un choque histórico. Los partidos estudian mientras el presidente siembra dudas de voto. The Boston Globe. Dos pruebas, resultados diferentes, muchas preguntas. En VT los primeros controles fueron positivos y luego negativos. ¿Qué está pasando? Para mí, la prueba de antígeno simplemente no está lista para su uso en horario estelar. Dr. David Hammer. Especialista en infecciones de la Universidad de Boston. El país. La saturación de los centros de salud complica el rastreo de casos. Los nuevos pacientes con síntomas más leves acuden ahora a los ambulatorios. Muchos médicos están de vacaciones, previniendo la segunda oleada de otoño. Diez comunidades sufren un repunte en contagios y hospitalizaciones. La ciudad de Boston.